Música Yo te los quiero pagar Dígete a cómo me tocan Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí descente Y estás llena de pecado Me voy a recordar Por si se me ha olvidado Y yo nada perdí Al contrario he ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí descente Desde que habíamos estado equivocado Música Y yo nada perdí Al contrario he ganado Quiero último en saber Que me habías engañado Yo te creí descente Que me habías engañado Estar equivocado Música 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 Música